Espacio Vital Ya estamos a esta hora con Espacio Vital y recibimos como todas las mañanas al Dr. Elmer Huerta se celebra el Día Mundial del Alzheimer y el Dr. responde a la interrogante ¿Qué son las demencias y qué es la enfermedad de Alzheimer? Estimado Dr. Huerta, muy buenos días, siempre un placer saludarlo. Hola Carlos, buenos días. Joana, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, cada 21 de septiembre se recuerda el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer en un intento de llamar la atención para que recordemos qué es esta enfermedad, qué es lo que podemos hacer por nuestros familiares y cómo podemos prepararnos para nuestra vida adulta mayor. Yo creo que es importantísimo englobar primero porque hay cierta confusión con la enfermedad de Alzheimer y el término demencia. En medicina, una demencia es un trastorno cerebral, es una enfermedad cerebral, demencia. Y se habla en plural, las demencias, porque las demencias son un grupo amplio de enfermedades que causan los mismos síntomas y ya la diferenciación de cuál tipo de demencia es la que tiene el paciente viene después de ciertos estudios e incluso después de una autopsia. ¿Cuáles son las características de una demencia? La demencia es un trastorno cerebral en el cual las funciones intelectuales superiores del ser humano se han eliminado, se han borrado, se han deteriorado. ¿Cuáles son estas funciones intelectuales superiores? El juicio, el raciocinio, la memoria, el uso del lenguaje se han borrado. Entonces la persona ya no tiene juicio, hace cosas que la familia dice ¿Por qué mi papá sale con una sábana desnudo a la calle? Juicio, raciocinio, la persona ya no es capaz de razonar. La memoria, sobre todo la memoria reciente, el paciente empieza a perder la memoria de los hechos que le pasan durante el propio día. No se acuerda, por ejemplo, si tomó desayuno. A eso de las 11 de la mañana pide ¿Dónde está mi desayuno? Pero papacito, mamita, ya tomaste tu desayuno. Yo no he tomado desayuno y él ya tomó desayuno. Juicio, ¿verdad? Raciocinio, memoria. Pero también se pierde lo que es la orientación en el tiempo, en la persona y en el espacio. La persona ya no sabe en dónde está. Ya no sabe en qué época está viviendo y con quién está viviendo y deja de desconocer a las personas. Entonces, esos son algunos de los síntomas de las demencias que pueden ocurrir a cualquier edad, pero generalmente ocurren después de los 50 años de edad. Entonces, esas son las demencias. De cada 100 casos de demencia, Carlos, Joana, 70, 75% son lo que se llama enfermedad de Alzheimer. Es un tipo de demencia. Es un tipo de demencia que tiene ciertas características. Hay que hacer exámenes muy especializados del cerebro para diagnosticarlo en vida, porque si no hay que esperar la muerte para hacer una autopsia. El resto de casos tienen otras razones. Hay otros tipos de demencia, la frontotemporal, la demencia por múltiples infartos cerebrales, que se llama vascular, etc. Entonces, eso es la demencia. ¿Cómo podemos prepararnos para esto? En primer lugar, esto no es hereditario, y lo que se piensa es de que el deterioro de este cerebro para llegar a las demencias tiene que ver con el deterioro general. Si cuidamos nuestro corazón y nuestra circulación con actividad física diaria, con un buen peso, una alimentación saludable, ejercitando nuestro cerebro, cuidaremos también entonces nuestro cerebro para nuestra adultez mayor. Y doctor, ¿a qué porcentaje aproximadamente de personas afecta en el mundo? A ver, en el mundo se calcula que aproximadamente 10% de las personas mayores de 65 años, 10 a 15% puedan que tengan algún tipo de demencia. En el Perú también se ha estimado lo mismo. En el Perú se estima que 5 a 8% de los adultos mayores de 65 años tienen algún tipo de demencia. Entonces, si sabemos que en el Perú hay casi 3 millones y medio de personas mayores de 65 años, eso hace que de 5 a 8% alrededor de 215 mil, 215 mil peruanos o peruanas en este momento tienen algún tipo de demencia. Doctor, ¿qué papel juegan los familiares, el entorno, para acompañar a las personas que sufren de esta enfermedad? Carlos, lo que pasa es que, buena pregunta, el ciclo de la vida, la responsabilidad de la vida se cambia. Cuando nace un bebito, el bebé es dependiente completamente de los padres. Lo tenemos que cuidar, lo tenemos que criar para que llegue a ser adulto. En la enfermedad del Alzheimer, en estos tipos de demencia ocurre lo contrario. El adulto mayor ya no es capaz de cuidarse a sí mismo o a sí misma. Entonces, depende completamente de la familia para su cuidado diario, para su alimentación, para su baño, para el cambio de ropa, para su higiene íntima, para todo, vuelve a depender de sus hijos. Por lo tanto, el papel de la familia, el papel de la sociedad, el papel de las municipalidades en dar tipos de apoyo a las personas que sufren de estas demencias es muy importante. Es muy importante, se requiere mucha paciencia, mucha comprensión, porque es realmente complejo, ¿no? Verlos quizá en un estado en el cual no lo pueden reconocer en un momento o pierden la orientación del tiempo es sumamente difícil. Doctor, un abrazo para usted, muchas gracias por hacernos recordar la importancia de este tema y cómo afecta a muchísimas personas en el mundo. El doctor Elmer Huerta en Espacio Vital, también a las 5 de la tarde, momento de agradecerle. Son las 7.31 y de irnos también a actualizar nuestros titulares. Gracias.